Una edición, la verdad, que superadora en objetivos. Los comerciantes muy contentos por esta actividad que nosotros generamos en la Cámara y que, lógicamente, ellos también entendieron lo que nosotros necesitamos para que se beneficie la comunidad. Este tipo de promociones, dos por uno, la verdad que fue doblemente merecedor de tener un fin de semana diferente para Chilecito. Tuvimos tres días, tres días colmados dentro de la carpa, muy contentos porque, lógicamente, es una inversión que ellos hacen de poder trasladar sus locales, estar acá, un esfuerzo doblemente mayor, pero, bueno, nosotros muy contentos porque ellos vendieron y seguramente en el día de hoy ya deben estar haciendo sus reinversiones. Parte de las promociones fue las formas de pago. Teníamos todos los que eran las billeteras virtuales, entonces eso nos permitía, aquel consumidor que quería, no hacía falta venir con el dinero, que nosotros sabemos que en Chilecito tenemos este problema de todos los meses, que es el de los bancos, donde no tienen el efectivo, y podían llegar a hacer sus compras y llevar la prenda que quisieran. Así que, bueno, para nosotros muy positivo, muy contentos, y, bueno, sí, estamos evaluando cuándo vamos a volver a hacer esta feria porque la gente nos está pidiendo esta nueva edición para Chilecito Viste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!